Como individuos entendemos que la muerte es un proceso natural propia de la humanidad, sin embargo son muy pocas las personas que realmente se preparan para exhalar su último aliento. En el siguiente trabajo haremos un pasaje por las muertes de aquellos líderes mundiales que han consternado con su fallecimiento la vida de otros. En este 2016 varias fueron las pérdidas físicas que dieron mucho de qué hablar, no obstante, la que tomó más fuerza fue la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Fue alrededor de las 6 de la tarde del 25 de noviembre que a Castro le dio un primer infarto, aunque pronto fue estabilizado y los médicos opinaban que lo rebasaría, horas después sobrevino el episodio fatal. Aunque por varios días circuló una foto del supuesto cadáver de Fidel Castro, el homenaje fue un tanto peculiar, pues sus seguidores, al entrar al mausoleo el paso era rápido, sin embargo, la gente aprovechó para hacer fotos o filmar videos con sus celulares para darle el último adiós al denominado comandante. Otro caso similar fue el del gobernante georgiano Yosif Stanley, quien murió en Moscú, Rusia el 5 de marzo de 1953 a los 74 años de edad a consecuencia de una hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular. El 9 de marzo se celebró el funeral de Stanley, donde el cuerpo sin vida del soviético fue embalsamado y colocado en el mausoleo de Lenin. El 22 de noviembre de 1963 se recuerda la fecha del asesinato de John F. Kennedy, y es que aunque son ocho los presidentes que han muerto en pleno ejercicio de sus mandatos en Estados Unidos, el caso de Kennedy consternó al mundo. La versión oficial atribuye el magnicidio al francotirador Lee Harvey Oswald, quien a su vez fue asesinado dos días después de ser detenido, sin embargo, 50 años después, muchos defienden que no existe certidumbre sobre los motivos de su asesinato. Su cuerpo fue trasladado a Washington, D.C. y puesto en el cuarto oeste de la Casa Blanca durante 24 horas. El domingo después de su asesinato, su ataúd fue llevado por caballos a un armón al Capitolio para que fuera velado en público. Durante el día y la noche, miles de personas se alinearon para ver el féretro. Mahatma Gandhi será recordado por realizar protestas pacíficas para exigir la independencia de la India. El 30 de enero de 1948 fue asesinado mientras meditaba en un templo de la mansión Birla, lugar donde residía. Murió casi instantáneamente. Según contaron personas que estuvieron en el lugar de los hechos, Gandhi puso una mano en su mejilla como gesto de perdón hacia su asesino. El criminal fue atrapado horas después de concretar el atentado. Luego de su muerte, los restos de Gandhi fueron llevados desde la mansión Birla, lugar donde fue asesinado, hasta el crematorio ubicado a 8 kilómetros del mencionado lugar. En el trayecto fue acompañado de una gran multitud y un fuerte contingente policial. El 18 de agosto de 1989, el rumbo de la historia política de Colombia se truncó, pues la noche de ese trágico día el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado. Todo ocurrió cuando subió a la tarima donde hablaría con los pobladores de Cundinamarca para exponer algunos puntos de su campaña. Ahí recibió impactos de bala que lo mandaron al hospital con urgencia, donde al poco tiempo moriría. Según investigaciones, se determinó que el autor intelectual fue el narcotraficante Pablo Escobar, quien ayudado por sus secuaces, le privó la vida al político por este querer erradicar a los cárteles de la droga en la nación neogranadina. Su funeral contó con la veneración del cadáver por parte de sus seguidores en Capilla Ardiente, quienes incluso podían tocar los restos mortales de Galán. Otro caso que le dio la vuelta al mundo fue el 31 de agosto de 1997, protagonizado por la princesa Diana de Gales, quien con 36 años de edad sufrió un fatídico accidente de coche en París junto a su compañero sentimental Jody Alfayet cuando eran perseguidos por paparazzis motorizados. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de estado, las muestras de afecto y dolor por parte del pueblo británico obligaron a Bouchingham a cambiar de parecer. El protocolo fue muy estricto, no obstante, es considerado como uno de los actos fúnebres más sentidos en la historia universal contemporánea. La muerte de Kim Jong-il, líder de Corea del Norte desde 1994, fue informada por la Televisión Estatal de Noticias Norcoreana el 19 de diciembre de 2011. La presentadora Ri Chun-hee anunció que había muerto el 17 de diciembre a las 8 y media de la mañana de un ataque al corazón mientras viajaba en tren a un área fuera de Pyongyang, la capital del país. Según el informe, recibió el tratamiento médico para enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Durante el viaje, sin embargo, tuvo un fuerte infarto agudo de miocardio, complicado con un paro grave del corazón. El funeral en sí ocurrió el 28 de diciembre, el trayecto de 40 kilómetros del cortejo fúnebre, que duró tres horas estaba cubierto de nieve mientras los soldados a su alrededor gritaban de dolor. El 2 de abril de 2005, el papa Juan Pablo II murió a los 84 años en su habitación privada del Vaticano, tras un progresivo deterioro de su salud. El pontífice falleció sin haber vuelto al policlínico Gemelí como era su voluntad. La ventana de su habitación en el tercer piso del Palacio Apostólico se incendió de repente dando así la señal para que los cardenales que se encontraban en la Plaza San Pedro leyendo el rosario diesen la noticia a las más de 60.000 personas que se habían congregado allí para pasar con el pontífice sus últimas horas. Su funeral se llevó a cabo en una jornada histórica. El entierro más multitudinario de un papa se celebró el 8 de abril de 2005 y a él acudieron personalidades de todos los países, todas las culturas y todas las religiones. Los miles de fieles que se congregaron en las calles de Roma pidieron con sus aclamaciones la canonización del fallecido pontífice. Néstor Kirchner, presidente de Argentina, falleció el 27 de octubre de 2010 a causa de un paro cardíaco. Su funeral se realizó durante cuatro jornadas, hasta el día 30 del mismo mes, durante ese lapso regió un duelo nacional que no afectó las actividades normales, comerciales y educativas, sin embargo pegó en los corazones peronistas. La muerte del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela sucedió la noche del jueves 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo, República de Sudáfrica, tras seis meses de críticos problemas pulmonares. Fue el primer presidente democrático de Sudáfrica y marcó el fin de la segregación racial en su país mediante una política de reconciliación y justicia social. Muchos críticos han señalado que su funeral tuvo cierta similitud con el de Juan Pablo II en el 2005, que atrajo a cinco reyes, seis reinas, 70 presidentes y múltiples primeros ministros, así como dos millones de fieles. El fallecimiento del presidente Hugo Chávez se produjo un martes 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas, sitio en el cual se encontraba recibiendo tratamiento médico para poder aliviar una infección respiratoria contraída durante la última intervención quirúrgica que se le practicó para combatir un cáncer que lo aquejaba. Tras estar casi tres meses internado en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de la Habana, Cuba, Chávez falleció. Su funeral es considerado el segundo más multitudinario de la historia, estimándose que asistieron 6 millones de personas. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Bellomo, Noti Minuto.